Era la noche de Navidad. María y su hermano Fritz se encontraban en casa de su padrino. Estaban felices y a la vez ansiosos por abrir todos los regalos que rodeaban al árbol navideño. ¡Mmm, qué rico todo! Y ahora podemos abrir los regalos. Los regalos, los regalos. ¡Qué ganas tengo de abrir los regalos! Además, su padrino, el señor Drosselmeier, amaba construir muñecos de todo tipo, que se movían mecánicamente, al ritmo de unas melodías que salían de una caja musical. De todos los juguetes que había, a María le llamó la atención un cascanueces, ya que podía partir nueces con la boca. Cuando terminó la celebración, todos fueron a sus dormitorios a dormir. ¡Qué sueño, vamos a dormir! ¡Hasta mañana! Pero María, que no lograba conciliar el sueño, fue nuevamente a la sala para ver a su cascanueces. ¡Ah, voy a jugar! ¡Qué lindo el cascanueces! Finalmente, se quedó dormida sobre la alfombra y comenzó a soñar que todo cobraba vida a su alrededor. María soñó que el rey de los ratones y su banda de roedores la aterrorizaban. ¡Al ataque! En eso, aparecían los soldaditos de juguetes, comandados por el cascanueces para defenderla. ¡Vamos, vamos! Fritz los ayudaba como capitán de artillería y la niña se sintió protegida por estos nuevos amigos. ¡Llegaron! ¡Gracias! Sin embargo, comenzaban a perder la batalla. ¡Gracias! La danza se fue convirtiendo en un torbellino, el cual finalmente impulsó al trineo hacia un lugar lleno de magia. María, Fritz y el príncipe llegaron al reino de los confites, donde los recibió un hada. ¡Bienvenidos al reino de los confites! ¡Pasen! ¡Bienvenidos! Allí, el hada le dijo al príncipe, ¿Por qué no nos cuentas alguna de tus aventuras como el cascanueces? Bueno, bueno, bueno. Si insisten, todo comenzó en el día de invierno. De pronto, María abrió los ojos y vio que estaba de nuevo en la sala de su casa. Tomó a su cascanueces del piso y se volvió a su habitación. Todavía podía escuchar la hermosa melodía de aquel gran baile. Algo que nunca jamás olvidaría. Era la época del emperador romano Augusto. Este emperador, un día, decidió hacer un censo de la población y anotar el nombre y apellido de cada uno de los habitantes. Necesitamos hacer un conteo de la gente. Recolectemos sus datos, por favor. Así que toda la gente tuvo que acudir al pueblo en donde había nacido. ¿Nombre? Juana, señor. ¿Edad? Treinta, señor. María, por entonces, estaba embarazada y tuvo que partir junto a su marido, José, hacia Belén, pueblo de nacimiento de ambos. María estaba a punto de dar a luz. Y llegaron a Belén una fría noche del 24 de diciembre. A su marido le preocupaba el estado de su mujer. No te preocupes, María. Encontraremos una posada. Así que llamó a la posada más rica de todo Belén. Hola. ¿Hay alguien, por favor? En nombre del cielo. Dijo al posadero. Pido posada, porque ya no puede andar más mi mujer amada. El posadero lo miró de arriba a abajo y respondió. Yo no puedo abrirle. Deberán seguir camino y buscar otra posada. No seas inhumano. No seas inhumano, insistió José. Ten caridad. El reino de los cielos te lo premiará. Ya se pueden ir y dejar de molestar. Contestó más enfadado el posadero. Así que José y María se pusieron en marcha, en busca de otro lugar en donde cobijarse. Así es como llegaron a la posada de los peregrinos. José llamó a la puerta. Soy carpintero y me llamo José. Venimos rendidos desde Nazaret. Por favor, necesitamos un lugar donde pasar la noche. Mi mujer no puede andar más. No me importa su nombre. Lárguese de aquí. Yo lo que quiero es dormir. Cansados, tuvieron que seguir y buscar otra posada. No te preocupes, María. Encontraremos una posada. Esta vez, llegaron hasta el albergue de los pobres. Este albergue estaba junto a un establo, en donde solo había un buey. José llamó a la puerta. Pido cobijo, mi buen amigo. Por solo una noche, mi esposa es María. El hombre, conmovido ante la pareja de peregrinos, decidió buscarles alojamiento. Oh, ven, vengan por aquí, por favor. Como el albergue estaba lleno, acomodó el pesebre, con paja y una cálida hoguera, para que María no tuviera frío. Vengan por acá. No sé si estarán muy cómodos, pero es mejor que nada. Y así fue, como esa noche, el 24 de diciembre, algo grande que estaba a punto de ocurrir, sucedió. En lo alto del cielo, comenzó a brillar con mucha más fuerza una estrella. Indicaba justo el lugar donde se encontraba el pesebre, en donde nació Jesús. Todo comienza en la pequeña casa de una ciudad donde vivía un niño. El día de su cumpleaños, nuestro amiguito había recibido como regalo de sus padres una caja misteriosa, lleno de curiosidad. El niño abrió la caja y descubrió en su interior quince soldaditos de plomo idénticos. Con un porte elegante, fusil al hombro, pantalones azules y gorra roja, los quince soldaditos habían nacido de una vieja cuchara de plomo fundida. El niño aplaudió con gran alegría al ver sus nuevos juguetes. Y sin perder un segundo, los sacó de la caja y los colocó en fila para comenzar a jugar. Sin embargo, el último de los soldaditos no era igual al resto, pues como el plomo de la cuchara no había sido suficiente, le faltaba una pierna al desdichado. Aún así, el soldadito se mantenía firme igual que sus hermanos. Y una vez que fue colocado junto al resto de los juguetes en la alacena, pudo ver un hermoso castillo de papel que se alzaba frente a él. Aquel castillo era realmente deslumbrante, pero lo más sorprendente era una pequeña muñeca que se encontraba con los brazos en alto y una pierna recogida hacia arriba, como suelen hacer las bailarinas. Al verla, el soldadito quedó completamente enamorado. Y como pensó que a ella también le faltaba una pierna, decidió tomarla por esposa cuanto antes. He encontrado a la persona perfecta para mí. Y encima tiene un castillo donde podremos vivir juntos. Pensaba el soldadito de plomo mientras contemplaba la belleza de su amada. Al llegar la noche, el niño terminó de jugar y se fue a la cama. Y en ese instante, los juguetes cobraron vida. Sin embargo, el soldadito de plomo permanecía inmóvil con la mirada fija en la muñeca bailarina. A cambio, ella también le devolvía sonrisas. Y en poco tiempo, entablaron una hermosa amistad. Que hubiese durado por mucho tiempo si la envidia y la maldad no hubiesen aparecido esa noche. Resulta que entre los juguetes había un feo payaso de plástico que no soportaba el amor que se tenían la muñeca y el soldadito. A la mañana siguiente, el niño regresó a la alacena para jugar como de costumbre. Pero a la hora del almuerzo, abandonó al soldadito de plomo en el borde de la ventana. Y entonces, el payaso malvado aprovechó para empujar al pobre hacia la calle. Desde una gran altura, el soldadito cayó sin remedio hasta caer en la calle. Con riesgo de que algún automóvil pasara a toda velocidad y lo aplastara. Al caer la tarde, el cielo tomó un color gris y comenzó a llover tan fuerte que las calles se llenaron de agua. Y fue entonces cuando el soldadito fue arrastrado por la corriente hasta alejarse de la casa y de su amada, la muñeca bailarina. El agua deslizó al soldadito calle abajo. Al rato, el agua se adentró por una alcantarilla oscura y horrorosa. Y con ella, también el soldadito. ¿Cómo quisiera regresar a casa y contemplar la belleza de mi amada? Pensaba mientras la corriente impulsaba su cuerpecito de plomo por tuberías estrechas y oscuras. Durante algún tiempo, anduvo navegando por las alcantarillas cuando de pronto sintió un temible sonido. La tubería por donde navegaba estaba llegando a su fin. Sin más remedio que dejarse llevar, el soldadito fue lanzado con fuerza hacia el exterior de la alcantarilla. Y justo antes de caer en el estanque, un enorme pez saltó y se lo tragó de un solo bocado. Allí, en el estómago de aquel pez, el soldadito de plomo permaneció durante varios días. Y como todo era tan oscuro, no hacía otra cosa que pensar en su querida muñeca y en sus ganas de regresar a casa. Finalmente, el pez comenzó a moverse bruscamente. Luego quedó inmóvil. Y cuando pudo notarlo, el soldadito fue capaz de ver nuevamente la luz. Unos pescadores se habían hecho con el pez y lo habían vendido a una sirvienta. Al llegar a casa, la señora lo abrió con un cuchillo y encontró dentro al querido soldadito de plomo. ¡Oh! ¿Qué es esto? Rápidamente, la sirvienta salió de la cocina y se dirigió al comedor donde aguardaban los dueños de la casa. Que no eran otros que los padres del niño. Que no pudo contener su emoción al ver que su juguete perdido había regresado a casa. ¡Sí! El soldadito también se emocionó pues su deseo se había hecho realidad. ¡Por fin! ¡He regresado! Gritaba con emoción para sus adentros. ¡Dentro de poco podré estar nuevamente junto a mi amada! El niño colocó al soldadito en la alacena y desde una de las ventanas unos ojos bañados en lágrimas lo contemplaban. Era la muñeca bailarina llena de alegría al ver como su amado regresaba junto a ella. Era noche de Navidad. Los niños que siempre acompañaban al muñeco de nieve estaban en sus casas. El muñeco de nieve se sentía solo y triste. ¡Oh! ¡Qué solo me siento y aburrido! Cerca había una casa y él decidió acercarse para ver qué pasaba dentro. Al hacerlo vio el calor de un hogar, una mesa llena de comida y un lugar acogedor en donde no hacía frío. El muñeco de nieve quiso entrar pero no encontró la forma de hacerlo. De pronto vio caer un copito del cielo que lo miró y le dijo ¡Muñeco! ¡Pide tu deseo en esta noche especial! El muñeco contestó ¡Pisiera sentir el calor de un hogar como el de esta familia! ¡Pide tu deseo entonces! Insistió el copito ¡Deseo entrar en esta casa y pasar la Navidad con esta familia! De pronto el copito se dio cuenta de lo que el muñeco le pedía y le dijo Pero si entras ahí te convertirás en un charco de agua. Entonces quiero que ellos salgan y pasen la Navidad conmigo. No puedo hacer eso porque si ellos salen se morirán de frío le respondió el copito. Entonces ¿qué puedo hacer? Lo que necesitas es otro muñeco de nieve con quien compartir la Navidad. Entonces el copito usó su magia para construir otro muñeco de nieve. ¡Dim, dam, dum! ¡Eh! ¡Carabuz! ¡Mmm! ¡Adiós! Cuando terminó el niño que vivía en la casa se asomó por la ventana. ¡Ah! ¡Guau! ¡Mira papá! ¡Otro muñeco de nieve! ¡No tiene bufanda! ¿Puedo ponerle una? ¡Claro que sí hijo! ¡Ve y abrígalo! Le contestó el padre. Así que el niño salió y le puso la bufanda de su madre al muñeco de nieve recién creado. Y así fue como el muñeco de nieve jamás volvió a estar solo en Navidad. Ebeneser Scrooge era un empresario muy adinerado. Su único socio Marley había muerto. Yo me tengo que levantar de nuevo. Scrooge era una persona mayor y sin amigos. ¡Otro día más! Él vivía en su mundo. Nada le agradaba y menos la Navidad. Siempre se lo podía escuchar diciendo ¿Navidad? Son paparruchadas. Una pérdida de tiempo. Scrooge hacía lo mismo todos los días. Caminaba por el mismo lugar sin saludar a nadie y sin que nadie lo saludara. La víspera de Navidad todo el mundo estaba ocupado comprando regalos mientras que Scrooge estaba en su despacho como siempre observando a su asistente que pasaba unas cartas en limpio. De repente llegó su sobrino para desearle Feliz Navidad. ¡Ey tío! ¡Soy yo! Pero Scrooge no lo recibió de una buena manera. Sin dejarse intimidar por el mal humor de su tío su sobrino lo invitó a pasar la noche de Navidad con su familia. ¡Esperamos esta noche, tío! Pero él lo despreció. Ni pensarlo. No gastaré un segundo de mi tiempo en esas paparruchadas. Su asistente llamado Bob Cratchit seguía trabajando hasta tarde aunque era noche de Navidad. Se van a hacer las doce. ¡Bob! Ven, ven aquí, Bob. Mañana te espero temprano para reponer el tiempo perdido por ese día. Ni se te ocurra llegar tarde. Le dijo Scrooge. Pero señor, mañana es Navidad. Le dijo Bob. ¡Tonterías! No perderemos ni un segundo por esas paparruchadas. Scrooge vivía en un edificio frío y lúgubre como él. Pero esa noche cuando ya estaba en su cuarto se le apareció el fantasma de su socio Jacobo Marley. ¿Quién eres tú? Soy Jacobo. Scrooge, estoy aquí para hacerte recapacitar. Debes cambiar la forma en que vives tu vida o si no, vivirás toda la eternidad en sufrimiento como yo. Te visitarán tres espíritus para ayudarte. Le dijo Marley. Scrooge quedó muy asustado y deseaba que ningún fantasma se le apareciera. Pero a la siguiente noche el primer espíritu llegó. Era el espíritu de las navidades pasadas. Este lo llevó al lugar donde Scrooge había crecido y le recordó el tiempo en que él trabajaba en una tienda como aprendiz y estaba en un cuarto muy solo y triste. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? También recordó a su hermana a quien Scrooge quería mucho. Hermano eres tan gracioso Scrooge A la segunda noche Scrooge esperaba al segundo espíritu. Hubo una luz muy grande que provenía del otro cuarto. Scrooge entró en la habitación y vio que las paredes eran verdes y había miles de platos de comida y un gigante con una antorcha resplandeciente. Era el espíritu de las navidades presentes. Ambos se transportaron al centro del pueblo donde se veía mucho movimiento los locales abiertos y gente comprando cosas para la cena de navidad. Después lo llevó a casa de Bob Cratchit y vio a su familia y lo felices que eran a pesar de que eran pobres y que su hijo el pequeño Tim estaba enfermo. ¿Qué te pasa? Yo quiero abrir los regalos mamá. Finalmente lo llevó a la casa de su sobrino Fred donde vio cómo disfrutaban de la noche de navidad comiendo riendo y jugando. ¿Dónde está Scrooge? Otra vez. Yo lo invité no sé tiene que estar por llegar. Después de esto regresó a su cuarto. A la noche siguiente el tercer espíritu apareció pero este era oscuro y nunca le llegó a ver la cara. Era el espíritu de las navidades futuras quien le mostró en las calles que la gente hablaba sobre alguien que se había muerto y sobre repartirse las posesiones del difunto. También le enseñó la casa de su empleado Bob y vio que en el futuro el hijo del menor Bob había muerto y que todos estaban muy tristes. Por último lo llevó a la funda del difunto y Scrooge descubrió que quien había muerto era él mismo. Cuando Scrooge despertó se dio cuenta que todo había sido un sueño. Se despertó con mucha alegría y por la ventana vio a un niño. Niño niño ¿Qué día es hoy? le preguntó Scrooge Hoy hoy es Navidad señor hoy es Navidad le respondió el niño Perfecto perfecto te pido que vayas y compres el pavo más grande que encuentres y lo lleves a la casa de Bob Luego Scrooge salió con sus mejores galas muy feliz y se dirigió a casa de su sobrino Al día siguiente en la mañana le dio a su trabajador un aumento y desde entonces fue un buen hombre a quien todos querían Hace muchos años en el polo norte vivía un reno que era distinto de los demás porque tenía una gran nariz roja lo cual era motivo para que las personas y los otros renos se burlaran de él Mira esa nariz ridícula que tienes ¿No te da vergüenza salir con esa nariz? ¡Sí, payaso! Le decían Rodolfo el reno de la nariz roja payaso y todo el tiempo se reían de él ¡Qué malos que son! Rodolfo siempre estaba solo triste deprimido no entendía por qué era distinto a los otros renos por eso sus padres y hermana siempre trataban de animarlo ¡Mira Rodolfo! ¡Mi cuello es más largo que el tuyo! le decía su hermana ¡Tu nariz es muy bonita! ¡A mí me gusta! le decía con amor su mamá pero nada lograba animar al joven reno entonces decidió deambular solo alejándose de los demás en la víspera de Nochebuena Santa Claus se encontraba preparando su viaje en su trineo mágico tirado por renos para recorrer todos los hogares del mundo y llevarle obsequios a los niños que fueron buenos ya casi estamos listos para salir Santa nombraba por su nombre a cada uno de los renos y estos hacían sonar sus cascabeles en señal de que estaban listos para partir trueno relámpago juguetón cupido cometa brioso bailarín cuando ya todo parecía estar listo una espesa bruma cubrió toda la tierra y los renos no podían ver el camino esto ponía en riesgo la entrega de los regalos hay demasiado viento Santa preocupado tentó hacer volar a los renos de todas formas tengan cuidado con este viento no se ve nada pero tormenta y relámpago se negaban a volar no Santa lo siento pero con esta tormenta no podemos salir no saldremos con esta tormenta lo siento nadie sabía qué hacer y temían que los niños no pudiesen recibir sus regalos Rodolfo escuchó el alboroto desde lejos ¿qué es lo que sucede? y la curiosidad por saber qué era todo ese ruido hizo que se acercara para saber qué pasaba a lo lejos tormenta vio que una luz se acercaba cuando se dio cuenta que era la nariz de Rodolfo tú puedes ayudarnos con tu nariz alumbrarás el camino el tímido reno no se había dado cuenta de que su nariz emanaba una gran luz Santa Rodolfo se acercó a Santa quien emocionado le pidió que lo ayude oye Rodolfo ¿crees que podrás ayudarnos esta noche? sí claro que sí Santa Rodolfo aceptó con alegría y se colocó al frente para guiar a los demás renos quienes gritaban en señal de aprobación eso es ahora sí podremos ir bien alumbrado el camino con la nariz roja de Rodolfo recorrieron el mundo entregando los regalos a su regreso todos en la aldea celebraban y felicitaban a Rodolfo sí bien hecho bien hecho Rodolfo que se convirtió en el reino más importante de todo el polo norte y por fin entendió la razón de nacer con una nariz roja ¿te has preguntado alguna vez por qué es típica la flor de pascua en navidad? cuenta la leyenda que hace mucho mucho tiempo en un pequeño pueblo de México todos los habitantes se reunían en la iglesia cada año durante el nacimiento de Jesús para dejarle algún regalo al fin al fin a Manuel le encantaba aquella tradición todos los años veía llegar a muchas personas desde muy lejos con regalos con regalos hermosos cestas de fruta ropa algún juguete pero según pasaban los años Manuel se ponía más y más triste él solo veía como todos iban y depositaban sus regalos pero él no tenía nada que regalar él era muy pobre y eso lo hacía sentir mal Manuel quiso esconderse para evitar que los demás vieran que no tenía nada que dar así que se escondió en un rincón de la iglesia y comenzó a llorar pero pronto de sus lágrimas comenzó a brotar una hermosa flor con pétalos rojos Manuel comprendió que aquella flor era un regalo de Dios para que Manuel se las regalara al niño Jesús contento fue y depositó a aquella flor junto con los demás regalos pero manteniendo el secreto que había nacido de sus lágrimas el resto de las personas al ver aquella flor tan bella decidieron llevar una idéntica cada año ese gesto poco a poco se fue convirtiendo en una tradición y hoy en todos los hogares una bella flor de pascua deslumbra a todos con sus intensas hojas rojas había una vez un duende perverso que creó un espejo mágico incapaz de reflejar la bondad de las personas devolviendo imágenes distorsionadas y terroríficas el duende llevó el espejo al cielo para escandalizar a los ángeles quienes se vieron reflejados como horrorosas criaturas diabólicas ante el terror de los ángeles el espejo cayó a la tierra rompiéndose en millones de pequeños fragmentos de cristal muchos años después de este suceso kei y greta dos niños muy amigos se sentaron a escuchar un cuento sobre la reina de las nieves ama y señora de las abejas de nieve en la casa de la abuela de greta abuela abuela nos cuentas un cuento por favor muy bien niños siéntense la historia contaba que estas abejas eran tan poderosas que eran capaces de helar a cualquiera que cayera bajo el filo de sus aguijones junto con los copos de nieve las abejas forman un gran enjambre aunque ella por supuesto es la abeja blanca más grande a veces revolotea por la ciudad mira a través de las ventanas y estas se llenan de hielo formando extrañas figuras contaba la anciana esa misma noche el pequeño kei se quedó mirando a través de la ventana los copos de nieve que caían de repente cayó uno muy grande que fue creciendo y creciendo hasta que se convirtió en la reina de las nieves iba vestida de blanco era muy deslumbrante y aunque estaba viva estaba hecha de hielo kei se asustó tanto que se cayó de la silla en la que estaba subido y sin decir nada se fue a la cama a dormir al día siguiente algo se metió en el ojo de kei era uno de los fragmentos del espejo del perverso duende y algo raro ocurrió en el pequeño porque desde entonces no volvió a ser el mismo se volvió gruñón se burlaba de todo el mundo ya no te quiero me molesta y todas las cosas bonitas empezó a encontrar las feas y horribles un día de invierno kei estaba jugando en la plaza con su trineo cuando de pronto apareció un trineo más grande la persona que lo conducía era la reina de las nieves hola ¿tienes frío? un poco contestó kei que desde hacía un rato sentía que su corazón estaba a punto de convertirse en hielo la reina besó a kei en la frente y el pequeño dejó de sentir frío alguno le besó también en las mejillas y kei se olvidó de greta de la abuela y de todos los demás cuando greta vio que kei no regresaba a la plaza comenzó a buscarlo con tanta mala suerte que mientras lo buscaba cayó en un río greta creía que iba a ahogarse cuando apareció una viejecita con un largo bastón de madera que consiguió acercarla hasta la orilla ¿qué hacía sola niñita? ¿no sabes lo peligroso que es meterse en la corriente? anda ven conmigo a comer algo y me cuentas qué haces aquí greta tuvo algo de miedo pues no conocía a la anciana pero estaba cansada y tenía hambre así que la acompañó a su casa la anciana le dio cerezas y mientras le peinó los cabellos con un peine mágico de oro con el que según le peinaba iba olvidando a kei greta se quedó con la anciana haciéndole compañía durante el invierno pero cuando en primavera salió al jardín y vio una rosa se acordó de nuevo de su compañero de juegos tengo que ir a buscarlo dijo y emprendió la búsqueda de nuevo greta siguió su largo viaje lleno de aventuras y desventuras hasta que tras muchos incidentes llegó al palacio de la reina de las nieves era muy frío y grande pero todo estaba vacío hola hay alguien aquí allí no había alegría ni bailes ni juegos de repente greta vio un lago helado y cuando se acercó a él por fin pudo ver a kei pero el pobre muchacho estaba congelado y no se movía la niña lo abrazó y comenzó a llorar sus lágrimas cayeron sobre el pecho de kei y llegaron hasta su corazón helado consiguiendo derretirlo le dio un beso en las mejillas y éstas enrojecieron lo besó en las manos y en los pies y kei empezó a moverse la pequeña lloró de nuevo de alegría y sus lágrimas lograron que el cristalito que kei tenía en el ojo desde hacía tiempo por fin saliera los dos estaban tan contentos que no podían dejar de abrazarse reír y llorar de alegría al llegar a su ciudad se dieron cuenta de que nada había cambiado salvo por un pequeño detalle y es que se habían convertido en personas adultas las rosas habían florecido y junto a ellas estaban las dos sillitas en las que solían sentarse de modo que allí decidieron sentarse los dos adultos que en el fondo seguían siendo niños en su corazón había una vez una mujer viejita que vivía en una casita en la cima de una colina rodeada de huertas doradas bosques y arroyos a la anciana le encantaba hornear y un día decidió hacer un hombre de jengibre formó la cabeza y el cuerpo los brazos y las piernas agregó pasajugosas para los ojos y la boca y una fila para los botones en la chaqueta luego puso un caramelo en la nariz y lo puso en el horno una patita por aquí un ojito por allá a ver la cocina se llenó de un olor muy dulce y cuando el hombre de jengibre estaba crujiente la anciana abrió la puerta del horno el hombre de jengibre saltó del horno y salió corriendo y cantando corre corre tan pronto como puedas no puedes alcanzarme soy el hombre de jengibre la anciana corrió pero el hombre de jengibre corrió más rápido el hombre de jengibre se encontró con un pato que dijo hueles delicioso quiero comerte pero el hombre de jengibre siguió corriendo el pato lo persiguió balanceándose pero el hombre de jengibre corrió más rápido hueles delicioso quiero comerte cuando el hombre de jengibre corrió por las huertas doradas se encontró con un cerdo que cortaba paja el cerdo dijo para hombre de jengibre quiero comerte pero el hombre de jengibre siguió corriendo el cerdo lo persiguió brincando pero el hombre de jengibre corrió más rápido en la sombra fresca del bosque un cordero estaba picando hojas cuando vio al hombre de jengibre dijo para hombre de jengibre quiero comerte el hombre de jengibre siguió corriendo y el cordero lo persiguió saltando pero el hombre de jengibre corrió más rápido más allá el hombre de jengibre podía ver un río ondulante miró hacia atrás sobre el hombro y vio a todos los que estaban persiguiéndole pero el hombre de jengibre se rió y continuó hacia el río al lado del río vio a un zorro le dijo al zorro he huido de la anciana del pato del cerdo y del cordero puedo ir de ti también corre corre tan pronto como puedas no puedes alcanzarme soy el hombre de jengibre pero el zorro astuto sonrió y dijo espera hombre de jengibre soy tu amigo te ayudaré a cruzar el río ven échate encima de mi cola el hombre de jengibre se echó encima de la cola sedosa del zorro y el zorro salió nadando en el río a mitad de camino el zorro le pidió que se echara sobre su espalda para que no se mojara y así lo hizo después de unas brazadas más el zorro dijo hombre de jengibre el agua es aún más profunda échate encima de mi cabeza nunca me alcanzarán ahora río el hombre de jengibre y tienes razón chilló el zorro el zorro echó atrás la cabeza tiró al hombre de jengibre en el aire y lo dejó caer en la boca con un crujido fuerte el zorro comió al hombre de jengibre ¡Ahh!